La Feria Emprender del mes de mayo tiene dos particularidades importantes. Uno es que se viste celeste y blanco a través de las fiestas del 25 de mayo, en junio de lo que va a ser el Día de la Bandera y en julio el Bicentenario del 9 de julio. Se cambian la identidad de la feria, los colores temáticos por celeste y blanco a través de los banderines. Y otra de las particularidades es que este mes inauguramos lo que es Emprender Recicla. Actualmente están participando 50 emprendedores. A través de distintas reuniones que tuvimos con los emprendedores, empezamos a buscar cuál es la forma de aportar nuestro granito de arena a esto y entonces se organizaron ellos mismos y empezaron a realizar productos reciclados y con materiales reutilizables. Trabajo con cajas de madera, con cajas de té, todos artículos de fibrofácil. Me presenté a la oficina de empleo y ahí los chicos me explicaron cómo iba a empezar esto, cómo se iba a organizar y me encantó la idea y bueno, el trabajo es en conjunto. La feria se llama Emprender, estamos dos veces por mes. Yo particularmente trabajo con material reciclado, material de descarte, sachets de leche. Primero comencé con billeteras, después con cartucheras, le agregué portasubes, anotadores. Me parece muy buena la oportunidad que nos da la oficina de empleo a nosotros de poder participar en esta feria. Es una forma de hacernos conocer, de hacernos ver que quizás en otro lugar no somos tan reconocidos como acá. Acá como que valoran realmente nuestros productos y tratan de hacer lo posible para que podamos progresar en lo que hacemos. Uno también de esa forma se siente muy cómodo.